La consulta previa es sumamente importante porque es el mecanismo que va a garantizar que el Estado, pueblos indígenas y empresa en este caso puedan ponerse de acuerdo de manera armoniosa sobre qué condiciones se requieren para determinada actividad. No podemos seguir en nuestro país imponiendo actividades, inversiones, infraestructura arbitrariamente, autoritariamente a sangre y fuego con conflictos sociales que estallan por todo lado de nuestro país. El diálogo es esencial a la democracia y es así como se deben decidir las cosas que se hacen en los territorios más aún en aquellos de los pueblos indígenas puesto que ellos viven ahí tradicionalmente, ancestralmente incluso antes de que se constituyera el propio Estado peruano.